TV Azteca diversifica su oferta con comedia familiar. Luis Guillermo Camacho, productor de Tres Familias, cuenta a TTV News detalles de la nueva producción de TV Azteca, una comedia familiar, adaptación de la serie ecuatoriana del mismo nombre. Tres Familias es una comedia familiar basada en contenidos de corte social. Es una historia de situación donde los tres niveles socioeconómicos viven situaciones, cada uno al estilo de su nivel. Lo más buscado en la base de The Witt a días del MIPCOM. La consultora suiza The Witt reveló los cinco títulos más buscados en su base de datos a 15 días del inicio de MIPCOM. Series de Telemundo entre lo más demandado de España. Sin Seno, Si Hay Paraíso y El Señor de los Cielos figura entre los contenidos más demandados en España, según el ranking que elabora Parrot Analytics, liderado por Game of Thrones y Narcos. Telefe da un golpe al liderazgo del 13. Telefe y El 13 igualaron en la primera posición de las audiencias de septiembre en Argentina. El estreno de Golpe al Corazón fue uno de los motivos de la recuperación de Telefe. Sabática la anuncia proyecto junto a CIC Media. Se trata de Belleza Inspiradora, una serie documental sobre la batalla de diferentes mujeres contra el cáncer de mama. Movistar Plus anunció la renovación para una segunda temporada de su serie La Peste, que estrenará en enero del 2018 en su plataforma y de la que realizará un screening en Midcom. Súmate a la conversación y danos tu opinión acerca de estas y otras noticias con el hashtag Resumen de la Jornada. Escapa de tu rutina viajando a Simundo. Una travesía que recordarás para siempre. Esto es genial. Déjate seducir por el romance y la diversión. Siempre estaré a tu lado. Toma el control y sé parte de la acción. Grandes aventuras aguardan para sorprenderte. Toma tu pase de abordar y vive grandes emociones. Llegó el momento de disfrutar. Solo por Simundo. Te encanta.